Hoy se ha casado Inesilla con el hijo de él brillante Como son tanto hermano, noye, bándote muy grande, noye, bándote muy grande Por eso con sentimiento yo canto otra cosa extraña Para que se brille en el cuento de la fuma de champaña De la fuma de champaña, de la fuma de champaña Por eso con sentimiento yo canto otra cosa extraña ¡Suscríbete al canal!